os han mandado a volver a Oribos, a entregarle las noticias al señor Bolvar pues ya vamos un montón de poesias secundarias pero no quiero hacerlas hasta que no me haga la principal voy a hacerlas por lo menos fuera así que de momento vamos a pasar de ellas que pasa que no van a mandar a Tora de Torgas pues parece que tenemos que saltar de nuevo al círculo ya no me van a echar preocupa, o sea, no saldrás nunca de la fauce y ahora de ahí no salimos bueno, pregúntale a quién pregúntale a Venaria, dónde está Venaria no ah bueno, Venaria es la que estaba allí vale, nosotros vamos para adentro otra vez me recuerdo aquellos tiempos cuando decían que no se podía salir de las fauces joder, qué hostia esos tiempos viejos en los que no podía salir de las fauces, todo el mundo te decía eso y ahora se ha convertido para nosotros como el metro de Madrid, o sea, esto ya es cachondeo confío en que no te han seguido Torgas, ¿eh? en cuanto te dije que ahí dentro tenían a tus amigos sabía que era cuestión de tiempo que vinieras a pedirme ayuda como veía venir tu petición, da la casualidad de que ya tengo aquí un dispositivo de portal que lleva a la torre prescindiré de las advertencias habituales, ya que de nada servirían a vida cuenta de tu inusual combinación de valor e insensatez no me preguntes de dónde has salido tómalo como un gesto de buena voluntad que ahora tendrás que devolver espero con impaciencia nuestras futuras transacciones a ver, ¿qué tienes tú? estoy llenando de cuerdas, necesito un banco, pero todavía no he visto ninguno consigue algo de valor haces a Torgas, vale hay que andar a Torgas y buscar a Bain no te arroparé más tiempo no puedo atacar a ese objetivo pues nada, aquí vamos a pasarnos un poco por las fauces la gente se va de vacaciones, se va a la feria, yo voy a las fauces claro que sí bueno, como estamos aquí, vale no hay que tocar nada anda, mira que bien que acogedor hay una ahí saltando ahora como yo, aburrido de tanto ir y venir de aquí Torgas, parece que tenemos que ir hacia aquí vale a ver, mira el mapa si el ratón me deja vale, entramos por aquí y vamos a la sala con muchas puertas raras lo que es escoltus cambra fracturada forja de armas cruce con corazón gelido morregal parte alta y pasillos sinuosos que se tiene más raro aquí no hay enemigos eso mola, a ver que es esto lleva fragmento armonizado al buscar rutas y mira donde llevan que bien au vale será con gente o yo sola como va a ir la cosa aunque las cosas principales no me han tocado uno sola si, está sola no está lo natural por lo visto si te cuento esto tesoro de ánimo vale que es esto glándula secretora de rata o que, pero que asco es coste las forjas de almas si lanzo una bengala a tu trampa de brea eh todos los enemigos que trampa de brea que me estas contando pero que me dices ah vale yo pongo brea en el suelo le tiro la bengala esplendó fuego pero que no eso es maligno eso es así maldad pura cuando tu mascota esté en un radio de 10 metros de una rata de las fauces la matará inmediatamente y aumentará un 100% el daño que inflige durante 10 segundos yo voy a elegir esto es que no suelo poner tal palabra ahora oye que sabía chivatearse pero 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 mira lo en aquel león a ver vienen dos corriendo esto no puede ser bueno no se que le pasa no se que le pasa fantasma 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 gori no se que le pasa brazo caza ahí vale va vale va a ver necesito yo te pido apesar ya estamos recolegiando una especie de bolitas Que mal su follo me está dando este sitio Ahí hay algo interesante Vamos a limpiar A ver, respecto de la tortuga ya no te impide atacar y su duración no aumenta un 100% Estos mascotas, estos cumplen 25% más de daño Vale, me gusta Esa de la tortuga, que tampoco suelo usarla No se puede Que raro Un sitio redondo y donde no hay nadie Ratas Tienes la rabia, la peste, Samuel Delossi y coronavirus ahora mismo Mira, este tiene pinta de vos Mira tú Vale, caiga chico Vamos a tirarle un regalito Ah, vale Esto es ahora que hay Tampoco ha sido tan difícil Una bombilla A ver El tiempo de la utilización de espíritus salvajes Eso es Sí Se reduce 15 segundos Bueno Tus hechizos y facultades dañinas potencian tu arma y aumentan 120 el daño de tu siguiente ataque Eso también es guay Tienes inmunidad a todo el daño y los efectos dañinos durante... No, yo quiero este El megaguante de Gelsier Claro que sí A mí Me ha gustado Esto no dejamos nada atrás No, vale En realidad no sé por qué sigo este pasillo ¿Será que era lo único que había? Piso 2 Venga, que solamente podemos morir cuatro veces Que más rollo No me gustan los contadores Te ponen nerviosa Vale Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me tiras? ¿Qué me haces? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Pero qué me haces? ¿Me está tirando? ¿Qué es eso? A ver Ratones por ahí O un parrito No sé lo que es eso Un montón de tíos Y además la lluvia esa de... De cometa azul ¡Vale! Hostia, me acabo de dolar Ola gratis Necesito acercarme Oh Necesito un objetivo primero Gracias Gracias Ah, un arma de esas A mi Y aquí ya sorprendo almas Ok No hay almas ni nada raro que coger No se queda nada atrás, perfecto Para adelante ¿Qué es eso? Se me encanta, chico, se me encanta Oh, vaya Me cago con todo lo que se tenía ¿Pero qué? No, mero Ay, no ¿Por qué? Caballito, pégale caña Qué suerte Oh, mi alma Me está dejando seca de Me ha dado más Ah, qué desagradable Pero esto sigue cerrado No tiene buena pinta Oh Eso tampoco tiene buena pinta Escucho pasajeras No tiene ningún objetivo Vale Un grandollón Parece un boss Influencer Vale Yo le tiro esto Y a ver qué pasa No tiene regalito hace 25% de recuperación de skill pero te baja la vida la recuperación de vida, no me gusta cuando atacas en un nuevo objetivo te recuperas 5000 puntos de vida eso está bien el daño de tu siguiente dispara con jugos, aumenta un aumento por ciento cuando rompes una filactelia cineria vale el daño de tu siguiente dispara se acumula hasta 100 veces no se estaría bien la de curación, de vez de cuando tiene buena pinta eso puerta seguimos en el piso 2 ah no, piso 3 otra sala siniestra oh dios eso no mola no veo más ah mira, ahí sí no me gusta esta sala me da mucho más rollo esto que es una especie de skill que es la policía eh, a ver espíritus salvajes esta skill se reduce a 15 segundos oh tu brazo de movimiento aumenta el 60% cuando estás cerca de un muro o del borde de un pasillo ¿qué? pero por qué cosa más rara forma de alma aumenta un 50% extra ah, podemos ir en forma de zorrito ah, podemos ir en forma de zorrito ¿qué pasa aquí? para ti lo mejor de lo mejor esto este momento debería acercarte a la ubicación de Vayne vale ¿listo? resulta casas más raras el 98% no me sería de mucho no veo no veo vale ¿tienes algo para mí? pasta ¿é당히? estas son almas vale están saladas y vamos a recogerlo tenemos 135 Buenas tardes. de ánima, pero vamos a buscar el centro de banda. Esto me gusta. Cada vez que lo teo me da un escudo. Sí, sí, sí. Vámonos. Cada vez que despojo la chamagoria me sale un escudo. Puede ser útil. No, ese es el cual. Oh, vale Bueno, voy a atacarse así Bueno, voy a atacar Bueno, voy a atacar Una llave Esa es un hacha 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 Sigo queriendo eso Esa es un hacha 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 Vale Esa es un hacha Esa es Esa es Esa Esa es Esa es Esa es ¡Vamos! ¡Más bolita para mí! Mira penetrante, marca cazador, que no la uso, no sé dónde está, bueno, ¿dónde estás? Sí. Esto es que han cambiado el skill y ahora tenemos esa marca, pero se me ha olvidado que la tengo y no la solo estás. Así que estamos jodidos. Voy a cambiarme, salto aquí. Voy a ver si me acuerdo de ponerla. Vale, la sucia que utilizamos tiene un 5% de que nos restaure vida, ¿no? Bueno, pues será muy alto de que nos restaure un 5% de vida. Vamos a por esta, que nos restaure vida. Así que no tenemos skill de vida. Y la verdad es que tampoco traigo potis de vida, así que me hace falta. Se me ha olvidado comprar. Vale, a ver qué hay por aquí. Piso 5. Pansios 3. Abracnis 3. Abracnis 3. Abracnis 3. AbracRO 3. Abrac. Abrac contenido 4. Abrac. Abrac. Abracidad. Abrac. Abrac. ¡Gracias! Tengo que dar pasillos para que vean, ¿no? Ahora mismo estoy confusa. A ver... Bueno, vamos a la tensadera. ¿Para qué cartilla hay que entrar ahí? Madre... No me gusta esto, me he terminado agujereada, lo sabes, pero... No hay igual, no hay igual, no pasa nada, no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor. A ver, aquí está. Golpe de crítico, 3% crítico o... pasando de eso. ¡Gracias! Si podemos pasar por medio de los pinchos, ¿qué me dices? No parece que eso vaya a alguna parte. Puede por aquí tocar. ¡Gracias! 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 A ver... No pasa nada. Tenemos una granada. Vale... 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira, está casi sin rompen, yo no lo sabía. A lo mejor me he dejado un montón de jarrones por ahí y no lo he cogido. Que fallo. No, ha tocado romper. ¿Qué sabe? Aquí, aquí. Esto tenía truco. Ah, qué bien. Claro que sí. Ah, qué bien. Vale, ¿qué haces ahí? Eh, no. Gracias, caminante de las fauces. En la torre hay una reliquia muy importante para mí. Tengo que encontrarla. Tengo que encontrarla. Tengo que encontrarla. Otra ahí, que no puedo jamás. Venga, vamos. Vale, mareo Esto está vacío, no hay jadrones que romper Guau, por los pelos Pero que esto Venga, ¿para dónde viene la cosa ahora? Fecha 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 Está guay esto de recobrarlo ya Un costazo Se atacan varios y ya no tienes mucho miedo Sigues pegando y te vas curando ¿Vas a tu campana? La has encontrado Agradezco tu ayuda Ve y sirve Caminante de las fauces Tienes remandantes del alma Tus hechizos y ataques tienen una probabilidad de otra grata 35% de maestría durante 15 segundos Puede mejor estar No hay nada que romper Ni puertas que abrir Vale, sí Ese tiene pinta de querer que le pegue un poco ¿Qué es esto? A ver Bueno, caña A ver No hay nada que hizo No hay nada que romper Más tiempo de parar A ver si lo uso estas No puedes, ¿qué? Dar un paso atrás, oh, como rayo Miebla pegajosa, esa me gusta Mejoramos la skin Piso 6 Oh, que planta más bonita, parece una flor Esto está sospechosamente vacío No me fui allá de tanta tranquilidad Seguro que este sitio es normal También aquí Vale, extienda Maestría No, me gusta este Matar aumenta un 30% Para mí, sí Tiene 126, puedo comprar otro No, no, no No, no, no No traería, si no es un salto Celeridad, o maestría Celeridad, o maestría Celeridad, que notamos velocidad de ataque Y nos quedamos por unos puntillos Sin almas cachas Tu apoyo siempre es de agradecer Es que no sabía que se podían matar Jarrones si no hubiera comprado más cosas Ahora lo sé Ahora voy persiguiendo toda Toda la chatarra de decoración de la ciudad O lo que sea esto Vale, sí tiene pinta de que nos va a pegar Una pinta de mala hostia Pero escandalosa Vale Caña ¿Qué me haces? Vale No se va ¿Qué? Vale Todo se va a esas cosas No, 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 no Pero que ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? Soñaba con mi hogar Y me desperté en este lugar de tormento Eh, esto me suena Todo es posible ¿Por qué vas para acá? A ver No hay nada Hay que coger Ni luces Ni luces, ni puertas, ni jarrones Bueno Pues vale No hay nada Bueno Bueno Vale Vale, es por ahí, vale. Cerradura de iluminación, ¿qué es eso? No sé. ¡Nos vamos! Otra vez. ¿Qué es eso? ¿Sientes como las fauces te desgarran la mente? Regresa solo si es necesario. ¿Es todo caminante de las fauces? No llames la atención del cáncer. No me interesa el objeto hasta que me lleve a estar vivos. ¿Cómo me lo vuelvo a llevar? Vale, por la puerta de turno. Vámonos. La piedra de puerta. Espero que tu presencia me permita viajar también. Me quedaré cerca. Que la madre tierra nos guíe. La piedra funciona. Qué... lugar tan curioso. Vuelto. Otra vez. Esta es una misión normal. No me confundas. Vale, está mucho mejor pego mío. ¡Oh! He perdido las reglas. corazón de acero la capa mucho tiempo pero esta es la misión tenemos una tarea no, pero esto es una misión secundaria vamos a la principal, no nos confundamos y ahora quiere que volvamos otra vez a las fauces claro que sí, espérate, ¿por dónde se iba? por aquí ¿por qué me persigues? ¿será un placer ayudarte? por favor, vuelve pronto yo soy uno vuestros ¿consideras que Venari ha sido una liada valiosa para ti? este reino ofrece oportunidades infinitas que cosa más rara me pasa aquí me persigan aquí los paparazzi esperad, no, yo me vuelvo a las fauces estaba calentita allí hola, ahí os quedáis hola, otra vez a ver si esto aguanta y ahora qué, me vas a contar esas cositas tengo un tiempo ilimitado tú no descubre más secretos entonces hablaremos encuentra una cerradura ah, esa la cerradura la tenemos antes vale antes de salir de la prisión fui y vi una cerradura ahí de color gris rara ahora vamos de vuelta mira esta claro, mira ahora sí ilumina pues nada esto se queda ya para el siguiente vídeo vamos a ver